Castillo d'Arena 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 Yo quiero vivir de lo que el aire me da, me trae la brisa y una solanidad, me trajo su alma, yo quiero vivir de lo que el aire me da. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.